Ya, pelearán las 10 rounds, sin límites de tiempo, esto, y continuo, madrense, esto es la revancha, señores, le van a dar con todo, le van a dar hasta con la cubreta, Pinto le está castigando a Héctor, pero de una manera tremenda, el buen armado y el feo, se está entrando hasta con la cubeta, ya, Héctor me escucha libre, imbéciles, súpidos, madrense, ¡Héctor, está recutando cantidades! ¡Tiempo!